El acordeón de la vida Acordeón de la vida De la vida De la vida Acordeón 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 de la vida Señoras y señores De la vida Acordeón de la vida Acordeón de la vida Acordeón de la vida ¡Suscríbete! 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 Ella no es mala, solo pícara en la cama La mujer latina es dama, dominica es de Alhavana Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana Ya yo tengo mamá María, María Yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decirte yo Yo te quiero cada día más María, María Ya yo no sé cómo explicarte más Que lo que siento es verdadero amor Como pudiera convencerte ya Cómo explicar, cómo decirte mira Yo te quiero, yo te adoro Yo te amo, yo te añoro Mira, oye, yo te siento Yo te extraño, no te miento Me hace daño cuando dice que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Cuando dice que no te quiero Respect Respect